hola chicas buenas tardes ahora quiero mostrarles un vídeo sobre la rutina de mi cara de cómo yo mantengo mi cara limpia y esto lo hago todos los días dos veces al día yo me lavo mi cara y los los productos que yo uso son el primero en la mañana uso este es de esta marca muy fuerte este es el que yo uso para el día de la mañana porque este es para piel grasosa como yo tengo mi piel un poco grasosa este es el que uso y tiene un poco de como piedritas que te saca todo lo la impureza de tu cara este es el que yo uso en la mañana lo uso todos los días en la mañana en la tarde uso este este es es lo mismo pero este te ayuda demasiado para cerrar los poros este me lo con me lo recomendó una de mis amigas yo antes tenía mis poros súper 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 abiertos y muy grandotes yo empecé comencé a usar este y me desde ese tiempo no lo he dejado de de usar porque me ha servido demasiado cuando yo lavo mi cara en la mañana siempre trato de espoler con uso yo siempre me ha gustado esta crema he usado diferentes tipos de cremas pero a mi piel le cae muy mal y siempre vuelvo a esta esta es para para piel normal a seca esto siempre a mí me cae muy bien como ahora estamos en en el verano necesitamos de protegernos más nuestra piel por ejemplo especialmente el rostro lo que yo hago cuando yo uso por ejemplo ahorita yo estoy tengo mi cara súper súper limpia después de esto la dejo actuar como por unos cinco minutos y después como es verano y tienes que tratar de cuidar tu rostro lo más que puedas sobre los rayos x o ultravioletas yo la crema que uso para cuidar mi rostro de los rayos ultravioletas que están demasiado el sol estamos demasiado muy 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 caliente en este este verano yo estoy usando neutrogena que es esta yo siempre he usado esta crema siempre la he usado siempre 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 y es te la recomiendo bastante te la recomiendo te la recomiendo te la recomiendo ok cuando yo tengo mi cara ya limpia que ya usé esta crema ya la dejé a trabajar por unos cinco minutos ahora lo que voy a hacer al lo siguiente que yo voy me pongo esta crema ahorita todavía no me la pongo pero esto lo hice en la mañana pero como ya es el siguiente vez a que me lavo mi cara sólo quería mostrarles de cómo es mi rutina de todo el día o de todos los días este voy a mostrarles de cómo es mi rutina y por ejemplo yo lavo mi cara con este primero después me pongo mi crema crema cualquier que tú uses y la dejo actuar o por unos cinco minutos y después de eso me pongo esto que es el protector solar que especialmente ahorita debemos de usarlo cañón porque esto nos va a ayudar demasiado en nuestro rostro contra los rayos solares bueno voy a poner un poquito voy a agregar hace cuenta que estoy comenzando a hacer mi rutina desde la mañana yo ya puse esta solares voy con la crema protector solar la pongo pequeños masajes en todo tu rostro siempre trata de usar estos dos dedos estos dos dedos son los que menos tienen fuerza para que no maltrates mucho piel especialmente de tu rostro si estás trabajando con la piel de tu rostro ok esta la dejo pasar por unos minutos mientras si tú quieres ok por ejemplo te lavas tu cara en la mañana bla bla te pones tu crema que tú usas siempre y después te pones tu protector solar lo que yo hago si en cuestión de que vaya a ir a la tienda te compras o demandado o no sé lo que hago ok ya puse mi protector solar hazte cuenta que ya está trabajando lo que hago si quiero por ejemplo si voy a la tienda de repente lo que yo hago para no ponerme tanto maquillaje o si tú quieres ir así un poquito más como un poquito más arreglado o lo que sea lo que hago yo he usado este polvo es el polvo para cuando te lo pones cuando ya te pusiste tu base de maquillaje bla bla y que y es el polvo el luz powder que usas para cuando ya te pusiste tu base de maquillaje bla bla solo que yo hago agarro un poquito y lo que hago lo dejo trabajar en mi cara en mi frente no se va a llevar nada de tu de tu protector solar porque supuestamente que lo debes dejar trabajar un poco verdad para que se adapte ah ah which one ah I think yours is the one by the sink and ours is like the one by the home ok ok solo dejo trabajar por un rato unos que mientras si quiero me puedo arreglar la ceja o si quieres arreglarte la ceja o o no sé tus pestañas so voy a voy a arreglarme un poquito o las cejas vamos a decir voy a usar um esta pomada que es la primer vez que yo uso una pomada y estoy usando la pomada me la es la um dark brown ok so vamos a porque como va a ser algo solo muy simple pues que no sé que solo quieres ir a la tienda la marqueta o no sé lo que vas a hacer um vas a agarrar te vas a agarrar un espejo simplemente y sencillo que no tienes que hacer todo exagerado porque es algo simple que solo para ir al no sé que vas para afuera o algo um simple y sencillo y y y con la misma con el mismo producto que no fue nada voy a a usarlo para el próximo um para el siguiente um eyebrows 立aa y i Ahí está Y es todo Ahora trato de remover Mi powder Que no te estás llevando absolutamente nada de lo que ya habías puesto de la crema solar y todo eso Para el protector contra el sol No te estás llevando nada Solo Estás limpiando así suavecito Y ahí está Ahora si quieres también No sé Ponerte un poquito de Ponerte un poquito de Al shadow Te lo puedes poner Sin cuestión de hacer mucho Lo que voy a usar Es como es Summertime Voy a usar uno Súper sencillo Voy a usar Voy a usar esta paleta De Take me back to Brazil And then Voy a usar Voy a usar este Y este Este Y este Que voy a usar primero el Nada de exagerado chicas Solo Simplemente Solo porque no quieres ir toda Ahí Todas sin Pintarte No sé No tienes que ir Toda exagerada Pintado Solo porque vas a la Tienda O nada No Solo Pero Tampoco cae de malo De que vayas un poquito Arreglada Ok Ahí está Simple 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 Sencillo Ahí está Ahora voy a usar otra brocha Y voy a usar el Otro color Y voy a usar Y ahí está Es súper sencillo Que no tienes que hacer Absolutamente nada Ok Lo Y ahora Para Voy a usar Para Lo de mis Blush Como blush Voy a estar usando Este De Milani So voy a usar Voy a agarrar Una brocha Voy a usar Esta So voy Un poquito Solo lo pongo Así Voy a usar Pongo un poquito en mis oídos Y ahí está Ahora, olvido traer un rímel Solo para poner un poquito Rímel de mis pestañas Y un poco de lipstick Ya vuelvo, sorry Rímel de mis pestañas Ok, estoy aquí Ahora De lipstick voy a usar este Y para el rímel voy a usar este De esta marca Miras Voy a usar mi paleta Para usar el Espejo No debes de exagerar Para nada No debes de exagerar No debes de exagerar Ahí está Aguantir ok nada absolutamente de exagerado ahí está y ahora el lipstick que voy a usar voy a usar este de la marca Wet n Wild que incluso son súper súper económicos que los encuentras por uno y algo un dólar y algo, dos dólares por ahí yo los agarré en especial estaban un dólar ok, so un dólar y dos dólares por ahí no no Y ahí está. Bueno, este es un, es algo súper, súper económico y muy sencillo de hacer, sin nada de aplicarte tanto en tu rostro, de aplicarte que un base, que no sé qué, tantas cosas. Y al final te va a protegerte de los rayos solares porque estás usando el protector solar que ya te mostré anteriormente. Y pues eso es todo. Es como, incluso eso puede ser como para alguien principiante, pues que lo puede hacer también. Y eso es todo. Ya te puedes ir a tu tienda de compras, sin nada de tanto rollo, de ponerte tanto maquillaje en tu rostro. Y ahí está. Hasta la próxima, chicas. Para el próximo video les voy a mostrar cómo yo cuido de mi cabello. Y que siempre lo tengo súper sedoso, no lo tengo muy, no lo tengo maltratado y a pesar de que lo pinto y todo eso. Hasta la próxima, espero les guste y enjoy. Adiós.